¿Qué hubo amigos locutores en este día? Saludos ahí para todos ustedes a nivel mundial y un abrazo fraternal de parte de su servidor Daniel Ramírez desde aquí de Atlanta, Ioria. Saludos especiales allá. Mi gran amigo Johnny Bravo está allá en Colombia, si no estoy mal. Muchas bendiciones ahí a todos los locutores de Facebook, de Guatemala, de México. Tal vez de lo que estamos viviendo hoy día en Guatemala, la mayoría de muchos de los locutores están en cuarentena, pero creemos en Dios que esto ya va a pasar. Muchas bendiciones a usted, querido locutor, que tenga lo mejor de este día, ya que yo creo que nuestro trabajo vale la pena. Dios te bendiga. Un abrazo una vez más a Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, como aquí en la Unión Americana. Saludos cordiales ahí para todos ustedes y recuerde que Dios nos ama y gracias a Dios por el talento que Él ha puesto a cada uno de nosotros en nuestras manos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima. ¡Feliz Día de los Locutores!